Hoy en Conciso 23 le presentamos. Abusador intenta actuar como si estuviera en la escuela, supongo que te denunciaré entonces. En la escuela secundaria fui atormentado por un abusador específico, durante años fui golpeado y humillado públicamente a diario. Lo peor que hizo fue golpearme tanto que tuve una conmoción cerebral y me rompió las costillas cuando tenía 14 años, nunca enfrentó consecuencias en la escuela porque su familia era rica y él era bastante popular. Por contexto, vivo en un pueblo bastante pequeño en Inglaterra, por lo que todos conocen a todos, incluido el abusador. Dejó la escuela cuando yo tenía 17 años y no lo vi durante un año, en ese momento me volví mucho más popular y comencé a ir a fiestas y a hacer más amigos, y molestamente, él era amigo de algunos de mis amigos. Su novia estaba en mi escuela, pero me las arreglé para evitarlo en su mayoría hasta que terminé la escuela. Desafortunadamente, lo vi unos meses después, mis amigos y yo fuimos al bar a celebrar los resultados de nuestros exámenes, y él fue un completo idiota conmigo, comenzó a insultarme y a burlarse de mí con mis amigos diciendo. ¿Por qué sales conmigo? Mencionando un montón de cosas de hace años, en un momento me hizo una llave de cabeza, y me dijo que mis amigos solo salían conmigo por lástima. No lo iba a aceptar, pero tampoco me iba a meter en un puñetazo porque no quería darle la satisfacción de hacerme enojar. Justo en ese momento escuché algo perfecto, él estaba fanfarroneando con sus amigos sobre la fiesta en casa que iba a tener, diciendo sobre todas las drogas que iba a llevar a la fiesta, y dijo que las tenía todas en su auto. Tampoco fue solo un poco de hierba, si no recuerdo mal dijo que tenía 13 bolsas de coca, unas 30 pastillas y 7 u 8 gramos de ketamina. Entonces supe lo que haría para vengarme del tipo. Cuando se iba, lo seguí hasta su automóvil y tomé una foto de su matrícula, luego, después de que se marchaba, me alejé y llamé a la policía. Sabía que necesitaban algo más que rumores para detener el automóvil, especialmente porque no quería que me rastrearan, así que le dije a la policía que vi a mi acosador esnifando un polvo blanco en los baños del bar. Eso era una completa mentira, luego me metí en mi auto, les di la placa de su automóvil, y les dije la dirección en la que se dirigían. Honestamente, no pensé que iban a detenerlo o tal vez le harían preguntas más tarde y arruinarían su fiesta. Pero la acusación de conducir bajo los efectos de las drogas, más el hecho de que había sido arrestado antes por posesión menor, lo cual no sabía en el momento, fue suficiente para que la policía se lo tomara en serio, detuviera y registrara su automóvil. En él encontraron toda la droga que transportaba a su fiesta, y lo arrestaron por ello. Las consecuencias de su arresto significaron que perdió su lugar en la universidad, sus padres ricos estaban hartos de su comportamiento, así que lo echaron y lo cortaron de sus fondos. Un rumor que escuché fue que a cambio de una sentencia menor mi abusador delató a su proveedor. Lo que resultó en que lo apuñalaran varias veces y, como consecuencia de eso, ahora tiene que usar una bolsa de colostomía y eso, además de sus antecedentes penales, significa que actualmente está desempleado. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.